Pues sirve este vídeo para mostraros el ambiente tan bueno que hubo en la convención que organizó Carlos Alcaraz en Barcelona el día 20 de noviembre de 2021. Yo desgraciadamente no pude asistir porque me coincidió con un viaje personal importante, pero bueno, todo el mundo coincide en que ha sido una convención magnífica, llenísima y que ha habido mucho comercio tanto de monedas como de billetes. Además, Jaime Sanz dio una clase magistral sobre la adoración de billetes que debe ser estupenda, pues como todo lo que hace Jaime Sanz, por supuesto. Así que, bueno, sirve también el vídeo para animaros a ir a las convenciones de numismática, donde siempre se aprende, siempre hay buen ambiente y pueden hacer contactos. Y especialmente estas de Barcelona. Barcelona es una plaza estupenda para las convenciones numismáticas porque está muy bien conectada con toda Europa y además siempre ha sido una de las capitales numismáticas de España. Sin más, aquí me despido y espero veros en las próximas ediciones de esta convención de Barcelona. Hasta pronto.